Música Buenos días, las 8 de septiembre y seguimos aquí de Guanare, anteriormente estábamos allá justamente en el santuario y ahora nos hemos venido para acá con la alegría del pueblo guanareño. Están celebrando hoy su festividad y a mi lado está Argenis de la Parroquia San Juan Bautista que se han venido como comunidad parroquial a venerar a su Santísima Madre bajo la vocación de Nuestra Señora de Coromoto y que están felices porque aquí apareció la Virgen María hace 370 años. Señor Eni, bienvenido a la Cámara de Somos Televisión y buenos días. Muy buenos días, gracias. Con el cariño de la Virgen de Coromoto y como guanareño, nosotros sentimos una euforia, nos sentimos muy alegres porque nos sentimos, estamos en la tierra de la Madre de Dios, la Madre de la Salvación y Venezuela es bendita porque fue elegida por la Virgen de Coromoto para aparecer en nuestra tierra. Tenemos nosotros desde la infancia viniendo a compartir todos los años porque cada día que celebramos el Día de la Virgen de Coromoto para nosotros es una gran alegría. Hemos sentido la manifestación de ella en los milagros en toda la población, en familia nuestra, particularmente en mi persona. Luego de tener ya 20 años en el Movimiento del Cursivo de Cristiandad, mi esposa y yo ahora somos matrimonio director diosesano del Movimiento del Cursivo de Cristiandad luego de una evangelización recibida por laicos comprometidos con la iglesia y que veneramos mucho a la Virgen de Coromoto. La veneramos, solo adoramos a Cristo, pero a María la veneramos porque le damos gracias, somos agradecidas con ella por permitir que en el mundo llegase la salvación que es Cristo mismo, nuestro Señor nuestro Salvador. Y María, Madre de Cristo, es Madre nuestra. La reconocemos como Madre de la Humanidad y Madre de Guanare, de Venezuela y del mundo entero. La fe no se acaba. Guanare, patrona. Guanare es la capital espiritual de Venezuela y la capital espiritual del mundo después de la Santa Sede. Argeni, nos contagia tu alegría, al igual que toda la gente de la comunidad parroquial, de tu esposa y de tus familiares. ¿Qué le pide Argeni, como padre de familia, como hombre de fe, como cristiano y sobre todo como venezolano hoy 8 de septiembre? ¿Qué le pides a Dios por medio de la Virgen para el país o para ti o para tu familia? ¿Qué le pides? Bueno, primordialmente en la humanidad. No existe, creo yo, no existe una familia en Venezuela que no tenga un ser querido fuera del país. ¿Y qué le pedimos? Ojalá que tengamos la oportunidad de reencontrarnos todos nuestros familiares que están en el éxodo, que nos podamos reencontrar acá en Venezuela y volver a vivir esa familiaridad, vivir esa celebración que tenemos entre todos. Mi esposa y yo tenemos un solo hijo en nuestro matrimonio y está fuera del país. ¿Pero qué queremos? Reencontrarnos. Que Venezuela reine la paz, el amor, la felicidad. Que Venezuela reine la fe, porque la enfermedad más grande que hay en el mundo es la falta de fe. Que Venezuela sea una Venezuela libre, una Venezuela democrática, una Venezuela donde el amor esté por delante. Sobre todo el amor de Cristo, la humildad y la sencillez y el servicio a todas las personas. Argenis, por aquí a mi lado se encuentra... Juana Venegas. Juana, Juan Pablo II, en una de sus visitas acá a Venezuela en el año 1996, casualmente en este mismo lugar, decía una expresión como que... como esta, solo el amor puede salvar del fracaso al mundo. Sí, sí, sí. Ustedes como comunidad parroquial, luego de un tiempo de pandemia ausente de este tipo de actividades masivas de veneración a la Virgen, ¿cómo te sientes hoy que estás acompañado de toda tu parte de la parroquia que luego de dos años de pandemia ven acá ante los pies de la madre, de la Virgen de Coromoto? Exacto. Primero, darle gracias a Dios por este momento, por habernos librado de esta pandemia. Tenemos fe, somos familia, somos gente humilde, gente de fe, guanareños 100% y pues nos sentimos alegres, felices, complacidos con Dios porque nos permite una vez más venir a visitar la casa de nuestra madre porque la casa de la madre es la casa de los hijos y nosotros somos sus hijos. Así como dijo mi hermano en Cristo Argenis, nosotros veneramos a nuestra madre, le veneramos a nuestra Virgen en Coromoto, Llanera, que es la misma Virgen María, en diferentes vocaciones y aquí estamos presentes cada año, nosotros estamos acá presentes y tenemos que apropiarnos de lo nuestro, de lo autóctono de nosotros, de nuestra cultura, de lo que nos conlleva a esta fe mariana que nosotros tenemos. Es la información que tenemos hasta esta hora de la mañana en la cámara de Darwin Viera, ¿se venían aquí? Seguimos de acá, guanare, no se aparte de la sintonía, noticias.com, somos Televisión y somos 93.5. Seguimos desde acá de guanare. ¡Usted es sube! ¡Dale! ¡No quiero! ¡Dale! 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 Gracias por ver el video